Una partera es una persona preparada para atender a la madre durante el embarazo, prepararla para el trabajo de parto y asistirla durante el mismo, recibir al bebé y proporcionarle los cuidados necesarios en sus primeras horas de vida. Es por eso que la jurisdicción sanitaria de Zacapuaxla número 3 se ha preocupado porque las parteras de la región estén preparadas ante cualquier situación que se les presente y puedan dar una mejor atención a las futuras madres de familia. El día de hoy, de manera oficial, se está dando el arranque de entrega de insumos que consiste en una maleta completamente equipada en apoyo para la atención directa a parteras, en este caso que contamos en la jurisdicción 03, haciendo la aclaración que Zacapuaxla como jurisdicción es el que mayor número de parteras tradicionales cuenta a nivel estado, con un total de 249 parteras, algunas de ellas directamente en la zona de Huehuetla, en la zona de Coetzalán, de Chignautla, Zacapuaxla, Xochipulco y directamente en donde se encuentran las localidades más dispersas o retiradas de la parte que nos toca atender de manera operativa. Y bueno, importante el apoyo por parte del gobierno del estado, considerando todos los insumos necesarios para la atención directa, oportuna y eficaz de las parteras tradicionales. hicieron comentarios hace rato en la capacitación que se les brindó, que hay parteras dentro de los municipios que ya hice mención hace un momento, que llevan más de 30 años de servicio, que se encuentran el día de hoy capacitadas, que se encuentran el día de hoy, en este caso también cuentan con un documento que valide la capacitación propia que tienen, que no solamente es un conocimiento empírico, sino así también ya tiene la capacitación propia por sector salud para la atención directa a partos recién nacidos o atención directa en la población o en las comunidades donde brindan esta atención. ¿Cada cuánto se realiza en esto? Bueno, el apoyo que se está otorgando es la primera vez que se entrega de esta magnitud, que consiste en la mochila que trae todos los instrumentos necesarios, los insumos, guantes, que trae todo lo necesario y las capacitaciones que llevan a cabo el área de salud reproductiva, que es el área responsable por parte de la Secretaría de Salud. Bueno, una vez al mes tienen el contacto directo con las parteras y el día de hoy contamos con presencia de personal de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, quien viene y valida la entrega de estos mismos insumos o apoyos en maletines de auxilios para poder tener una mejor atención directa a la población que ellas atienden en todas las localidades, que ya hice mención dentro de los municipios donde contamos con el personal de parteras tradicionales por parte del sector salud. ¿Cuáles son las ventajas de estos? Bueno, pues la ventaja es el tener una capacitación eficiente, oportuna, que haya un contacto directo, que son gente, como lo comenté, que hay personal que incluso llevan más de 30 años brindando este servicio, este apoyo a las localidades y que lo importante es que se les dote de las herramientas necesarias y que se encuentran capacitadas al 100% por personal médico que tiene todo, en este caso, el conocimiento propio en salud reproductiva, perinatal, maternal, para evitar que haya una mala atención en cuidados preventivos de partos como tal en las localidades. En este caso, directamente es a través de sus unidades médicas de las localidades, en donde se encuentra un módulo de atención médico, se acercan de manera directa y la atención y capacitación corresponde por personal, que es el caso de enfermería y doctores médicos capacitados para el seguimiento oportuno y, en este caso, el seguimiento que corresponde a sus capacitaciones, el nombramiento como partera tradicional y el apoyo directo y el contacto directo con la Secretaría de Salud. No agradecerles a ustedes y mantener informado referente a las actividades propias de la Secretaría de Salud y los alcances que ésta busca en toda la jurisdicción sanitaria. Catalina Castro Narciso lleva 25 años de servicio. Agradece a este tipo de apoyo donde destaca los uniformes que se les fueron entregados y un equipo mejor al que tenían y así poder hacer mejor su trabajo. Ahorita hemos recibido el apoyo por parte del gobierno, que nos mandan las mochilas, ya recibimos uniformes y pues la capacitación que tenemos allá en el municipio de Chignaucla y de Teciutlán, igual nos están apoyando por parte del municipio, con los médicos para tener temas y aprender nuevas cosas, para mejorar en nuestro trabajo, para hacer nuestro trabajo mejor y ayudar a nuestra gente. Porque si en años atrás no se usaba un guante, no se usaba una pinza, no se usaba unas tijeras, hoy en día pues todo eso se va actualizando y ahora ya lo sabemos hacer, ya sabemos usarlo. ¿Qué temas se trataron el día de hoy en este curso? ¿Qué temas se trataron? Ahorita pues sobre el parto limpio, de trabajar, de platicar con la gente, de tener más, más, la gente cerca porque la mochila que nos dieron fue la capacitación más o menos que nos ampliaron, cómo se van a utilizar este, pues un baumanómetro, porque para un médico, una partera, no sabe usar el baumanómetro, más no saben o sorpresa, ya lo sabemos, un termómetro digital o sorpresa, ya lo sabemos. Entonces igual en otras cosas, si nosotros nos interesa aprender, pues le vamos a demostrar a los médicos que también lo sabemos hacer, no nada más lo que traemos de atrás, sino también nos vamos actualizando. ¿Esas serían las ventajas de estos cursos? Ah, claro, y que no se dejen de llevar a cabo los cursos, porque realmente, pues hay muchas, muchas cosas que todavía necesitamos irnos reforzando, irnos actualizando, ir viendo, que cambie nuestra forma de trabajar. ¿Cuántos años me dice que llevó usted de partida? 25 años, mi primer parto lo atendí a los 18 años, tengo 43 años, con orgullo lo llevo aquí, y detrás de mí viene mi hija, ella ya viene con una profesión, ella viene como partera profesional, ya no viene como partera tradicional.